Pues perdimos la clase. Es San Valentín. Quiero tener pareja. ¿Segura? Rayos, no es natural. Dijiste que era un juego y ahora son seres humanos. Ah, qué precioso, ¿no? No, es horrendo. Hay que deshacer la magia. Calma, vamos a esperar hasta medianoche. Serán animales. Sí. ¿Y este libro? Es de magia. Eso los volvió humanos. Sí, pero... ¿Cuánto tiempo? Te hizo una pregunta. Ah, 24 horas, pero... Ahora quedan como unas 12. Arregla eso. Decidimos que queremos quedarnos así. Sí, es divertido. Sí, seguro que sí. Pero yo no entiendo por qué. ¿Por qué no debería ser mío? ¿No te has divertido, Andrea? Oye, podrías tener más diversión si nos das más tiempo. Tal vez se como. No. Oye, tal vez tú no, pero sé de alguien que puede. Phoebe estará en la fiesta de hoy. Yo tengo el directorio. Sé dónde está su casa. Sí, pues llévanos. Pero tengo que comer, ¿no? En verdad creo que no debemos jugar. ¿Por qué no se adelantan? Te veo luego. ¿Por qué siempre debes ser tú la necia y conflictiva? Gracias por hacerme compañía. Mejor aquí que en el club con Prue. Su aburrimiento ya la hizo la demonia de la decoración. ¿Por qué no hacen tarjetas que digan... Antes eras mi guía blanco y ahora te ataron de manos y duermes en mi club? Oh, ¿qué te parece? Tú te largaste y ahora me desnudo con el vecino. ¡Au! Oh. ¿Qué te parece esta? Ah, sí, sí, claro. ¿Qué rayos dice? Dice algo en portugués, pero así no te preocuparás de que lo entienda mal. Gracias. Ay, no. A la persona especial que ilumina mi día, un tesoro de la vida. Oh, claro. Y luego escúpes en mi cara. Oh, unas chicas leían este libro. Son de mi clase. Ellas creen que funciona. Nosotras no. El amor sí, y esto le da a la gente la esperanza que no encontrarán. Sí, el problema es que muchos creen que lo encontrarán con magia, se ignoran las consecuencias. Pero nada de esto es como el libro de las sombras. En primera esto no funciona. Las personas normales no pueden hacerlo. ¿Verdad? Phoebe. No sin cierta ayuda, Piper. Tengo que llamar a Prue. Voy a necesitar su ayuda. ¿Su ayuda? Se emocionará. Oqui doqui. Para ti, siempre. Esta es linda. Esta sí. Para ti, siempre. Para ti, siempre.